Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y programar el tema oscuro en Sony Xperia 1V. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña Pantalla. Es una de las primeras. Y aquí más abajo pulsamos Tema Oscuro. Aquí a la derecha podemos activarlo y desactivarlo manualmente, pero si queremos acceder a Ajustes pulsamos Tema Oscuro. Aquí a la izquierda y aquí podemos también activarlo y desactivarlo o programarlo según hora personalizada, por ejemplo. Ponemos hora de inicio y de finalización. Nosotros vamos a desactivar programación porque el tema oscuro lo puedes activar también más rápidamente desde el centro de control, desde aquí. Hay que simplemente buscar aquí el icono de Tema Oscuro. Si no aparece, vamos a editar el centro. Pulsamos entonces aquí y más abajo buscamos Modo Tema Oscuro. Y colocamos el icono aquí en el centro, pulsamos Atrás y ya desde aquí podemos activar el Tema Oscuro y desactivarlo en un clic. Muchas gracias por ver el video. Dejadme en el comentario abajo y suscribíte al canal. Hasta luego.